Hola a todos, bienvenidos a una nueva guía de League of Legends en 2 minutos y hoy estamos aquí con Thresh, un campeón que se lleva en la línea de bot, de support y es un campeón muy versátil, vamos a hablar un poquito de él. Primeramente tenemos que decir que Thresh, como ya he dicho, es support y tenemos que utilizar con él hechizos de invocador de los supports típicos que serían el Exhaust y el Flash. Las runas y las maestrías las tenéis aquí en una anotación y también la tenéis en la descripción para que las veáis de manera más detallada pero son las estándar de todos los supports. Vamos a empezar con las habilidades, primeramente tenemos la pasiva, condenación Thresh puede cosechar las almas de los enemigos que mueran cerca de él, al hacerlo obtiene permanentemente armadura y poder de habilidad. Q, sentencia de muerte, Thresh se atrapa a un enemigo con sus cadenas y lo atrae hacia él. Si se activa esta habilidad una segunda vez, Thresh se lanza hacia el enemigo. Q, la W o la linterna. Thresh lanza una linterna que protege de daño a los campeones aliados cercanos. Los aliados pueden hacer clic en la linterna para ir rápidamente hacia Thresh. Q, la E, despellejar. Los ataques de Thresh se detienen infligiendo más daño cuando más tiempo está entre ataques. Al activarla, Thresh barre la zona con sus cadenas y derriba a todos los enemigos impactados en la dirección del golpe. Y la ultimate, la caja, crea una prisión de muros que ralentizan y dañan al enemigo. Q, pasemos a la build. Primeramente tendremos que iniciar con Targon, la pequeña del Targon, las pociones de vida y un war si nos da. En el early game tendríamos que pillar la piedra de visión y unas botas de velocidad 5. En mid game pillaríamos el Solari y la última evolución del Targon. Y en late ya haríamos un Randuin o una capa de fuego solar. La build final tendría que ser parecida a esta. La tenéis en pantalla con las botas, el Targon, el Solari, la piedra de visión mejorada. Una capa de fuego o un Randuin o un velo de la edad de la muerto. Ese tendría que ser los ítems. Pero siempre tenéis que tener en cuenta que son situacionales. Así que según la partida tendríais que utilizar unos u otros. Thresh es fuerte contra Blitzcrank, Draven, Leona y Sona. Y es débil contra campeones como Lulu, Alistar, Morgana o Lucian. Tenéis aquí el link del montaje en una anotación. Y aunque el montaje pertenece a la Season 4, lo que acabamos de ver y las runas y tal están actualizadas a la S5. Así que os espero en el siguiente vídeo. Like, suscribiros si queréis más. Y GG, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!